Muy bien, sí, conforme se ve su presentación. Es muy sencillo plantear los temas que voy a explicar en un momento. Como lo mencionó Carlos, me voy a enfocar en la agenda actual y pendiente de los residuos sólidos con enfoque de economía circular, avances, normativas y acciones. Entonces, lo primero es que vamos a ver las normativas. Si analizamos cuántas normas se han generado relacionadas a economía circular, pues encontramos al momento 24 normas entre leyes, resoluciones ministeriales, decretos supremos. En el 2021, aparte de las que ven ahí, tenemos cinco hitos. La creación del Ministerio del Ambiente, que definitivamente está relacionada, es este marco conceptual que se brinda. Y tal vez, aparte de los que menciono y que están relacionados con esta gestión de residuos sólidos y la economía circular, el hito es la aprobación del decreto legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y también su reglamento, porque incorpora a la economía circular como un lineamiento de la gestión integral de residuos sólidos e incorpora, o sea, hace este cambio de enfoque de nuestro país de manejo de los residuos luego de su generación a tener una gestión integral, ¿no? Considerar todo el ciclo de vida del producto en la gestión de los residuos sólidos. Entonces, personalmente yo lo considero como una modernización de la gestión de residuos sólidos, pero también, por lo tanto, una oportunidad, pero también un reto, ¿no? Porque hay que adecuar la normativa considerando las etapas previas a la generación de residuos sólidos, eso incluye, por ejemplo, el diseño, y también hay que adecuar nuestros sistemas de reporte de generación de información, reporte de esta información, y abre un abanico de potencialidades y de formación y de aplicación, porque la gestión de residuos, como lo mencioné hace un momento, no solamente se da a partir de que se genera, no solamente vamos a ver saneamiento, sino podemos estar hablando del diseño de productos, del diseño de modelos de negocio, buscando que no haya residuos, ¿no? Y esto lo voy a profundizar en un momento, porque en lo que sí se conversó, me han mencionado muchas veces, es, Rosana, si ya no van a haber residuos, entonces ya no va a haber reciclaje, ya no va a haber valorización, ya no habría material de descarte, y eso lo voy a mencionar en un momento. Bueno, aquí están los hitos, es bastante interesante, en el 2021 tenemos la aprobación de los árboles de economía circular del sector industrial, que también trabaja mucho la valorización. Lo mencioné, tenemos el principio, ¿no? El decreto legislativo 1278 incorpora la economía circular como un principio, ¿no? Y lo voy a leer textualmente, la creación de valor no se limita al consumo definitivo de los recursos, considera todo el ciclo de vida de los bienes, debe procurarse eficientemente la regeneración y recuperación de los recursos dentro del ciclo biológico técnico, según sea el caso, un reciclaje tradicional como lo conocemos, o un compostaje o recopilación orgánica del material. Y esto también lo explicó Marco hace un momento, la economía circular no se limita a la gestión integral, a la gestión de los residuos o el reciclaje o a la valorización, no, no se limita a eso. Sin embargo, la gestión integral de los residuos sólidos es una parte importante de la economía circular. Eso sí es importantísimo tomarlo en cuenta. Y entenderlo, nos ayuda a entender que en el marco de una economía circular no se generan residuos, se diseña sin residuos, ¿no? En el sistema, viéndolo en un enfoque sistémico, en un modelo económico, donde están todos los actores y todos los flujos, no hay residuos, porque lo que sería residuo a nivel individuo o a nivel de análisis de una sola organización, no es residuo al nivel de análisis de todo el sistema. Y la economía circular es un modelo económico y es sistémico. Entonces, en el gran balance no hay residuos. Diseña su economía para que no haya residuos. Lo que hay es material que puede ser valorizado en otro proceso, ¿no? Entonces, como unidad, tú puedes generar material que no te es de utilidad, entre comillas, residuo, pero sí es útil para otro proceso productivo. Entonces, encontrar estas sinergias es sumamente importante y también abre muchos campos para el ingeniero ambiental, ¿no? Entonces, en nuestra economía tradicional, desechamos, se pierde todo el valor y no solamente el valor material, sino el valor agregado que se ha generado de transporte, de publicidad, de compras, todo, todo lo que se ha agregado, de control de calidad, todo ese valor se pierde, ¿no? Y por eso se dice que en una economía circular lo que se busca es mantener el valor, pero no solamente el valor material. El valor material, es decir, el material ya sea técnico o biológico, te recupera solamente, valga la redundancia del material, pero pierdes el valor agregado que acabo de mencionar hace un momento. Por eso, cuando se diseña con un enfoque de economía circular, lo que se busca es que las acciones que tú integras permitan que el valor del producto total, ¿no? Este, pueda mantenerse. Y por eso es que se beneficia más el reuso, el reciclaje, la reutilización. Entonces, en las tendencias de una gestión de materiales o una gestión integral de residuos sólidos, la reutilización, la recicla, bueno, reutilización con reciclabilidad, pero todo este proceso de remanufactura, de compartir, toma una significancia bastante importante y se basa en el diseño, productos diseñados para ello. Entonces, el diseño es una palabra clave en este tema. Entonces, cuando hablamos de una economía circular, cuando estamos hablando de un modelo económico, donde tengo que tener en cuenta tres principios. En la primera parte del gráfico de la mariposa, que lo deben conocer, es el diseño. Diseño. O sea, se diseña para mantener el valor. Luego, es cómo lo aplico de la manera más eficiente en base a este objetivo que he identificado en el diseño. Y por último, como ningún proceso es 100% eficiente en unidad, también tengo que establecer mecanismos para gestionarlos adecuadamente. Y aquí, obviamente, recae y hay una importancia bastante grande en la gestión de los residuos post-consumo. Perú tiene una brecha bastante grande para disponer adecuadamente los residuos. Cuando hablamos de una gestión de residuos sólidos con un enfoque de economía circular, ya las metas no son disponer el 100% de los residuos de manera correcta, sino se comienza a hablar de cuánto porcentaje se está reciclando. E incluso hay metas que te señalan que tengo que disminuir aquello que se dispone e incrementar lo reciclado. Pero para llegar a eso, primero, tenemos que cubrir estas fechas de disposición inadecuada, que en este momento está alrededor del 48%. Bueno, esto lo he mencionado hace un momento. Diseñar sin residuos, pero en el gran sistema. Van a seguir generándose empleos verdes relacionados a la gestión de residuos, como el reciclaje, pero también, lo vamos a ver acá en un momento, la gestión de las externalidades de este sistema a través de la aplicación de principios como la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Donde se entiende que los productores de los bienes no solamente son responsables del bien hasta que llegue al consumidor, sino también de los envases después del consumo, ¿no? Y por lo tanto, el precio del bien no solamente refleja el producto que consume la persona, sino también los costos relacionados a copiar a toda la logística inversa necesaria para que esos residuos retornen al productor. Porque uno de los elementos sumamente importantes en la economía circular, uno es que hay que responsabilizarse de los materiales, pero también es entender que tenemos materiales renovables, o recursos renovables y recursos no renovables, que es el ciclo biológico y el ciclo técnico. En el ciclo técnico, estos materiales están diseñados para mantener el valor, porque no son renovables, no se recuperan, y por lo tanto, debían ser recabados, ¿no? Después de su consumo para que fluya el ciclo, ¿no? Entonces, aquí también se abren una serie de oportunidades para los ingenieros ambientales, porque está el diseño de los sistemas de logística inversa, estudios de los materiales para ver cómo buscar de que estos puedan fluir en el ciclo técnico el mayor tiempo posible. En este momento en el país solamente se hace reciclaje mecánico, y eso tiene un límite de ciclos, por ejemplo, del que el plástico puede ser reciclado, dependiendo del tipo de resina. Pero en el reciclaje químico, este puede incrementarse de manera infinita, de manera significativa, no voy a decir infinita, porque ahí hay muchos temas relacionados que no necesariamente van a la parte técnica. Entonces, hay muchos elementos ahí por analizar. A fin de respetar los tiempos, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos en lo que nosotros como profesionales deberíamos considerar? ¿No? Que los campos que se van a abrir en relación a la gestión de residuos sólidos en un marco de economía circular, ¿no? Es, creo que un punto muy importante es el diseño. Como profesionales debemos ser conscientes o debemos buscar que las soluciones, los bienes que intervenimos, las acciones que realizamos, respondan a un diseño, y este diseño sea el más eficiente posible. O mejor dicho, la eficiencia no es el término correcto, el valor, que mantenga el valor durante el mayor tiempo posible. También una transición justa, y esto significa de considerar a la población vulnerable en el diseño de las propuestas que realizamos. O sea, estamos hablando de la gestión de residuos sólidos, estamos hablando de nuestros recicladores. Entonces, tenemos que integrarlo en las soluciones que se planteen. La institucionalización también, ¿no? O sea, la economía circular es un principio, pero está en el proceso de generarse toda una gobernanza en nuestro país, y que ésta sea a nivel intra e intersectorial. Y, obviamente, la articulación entre los diferentes actores. El enfoque de acá, se busca pasar de residuos unificado a empresa y a la centralización en Lima, donde están la mayor cantidad de acciones, a un enfoque en valor. Cuando hablamos de la gestión interna de residuos sólidos, lo que deberíamos buscar es el valor. No pensar en una empresa o comunidad, sino en un sistema, y buscar una descentralización a través de las cadenas de valor. Va a requerir, definitivamente, estudios mucho más específicos, descentralizados, regionales, y ahí hay una serie de oportunidades, porque el país también está en todo ese proceso de diversificación, y generar cadenas de valor, actividades que le brinden un valor agregado a los productos, ¿no? Y, finalmente, hay una serie de oportunidades que podemos explorar como ingenieros ambientales, nos va a requerir que potenciemos algunas de nuestras habilidades, como el diseño que les mencionaba, ¿no? Pero creo que es bastante interesante poder ver o articular, por ejemplo, la gestión interna de residuos sólidos en un marco de economía circular con el cambio climático, a poder trabajar en la articulación de actores, en agentes, la creación de empleos verdes, como les dije a los recicladores, recicladores, hay una serie de elementos para explorar en la revolución industrial, la digitalización y trazabilidad, ahí también cómo trazamos, cómo hacemos, cómo identificamos, cómo cuantificamos de manera mucho más específica los residuos, ¿no? Y, bueno, y hay otras acciones a nivel económico que creo que también es importante tomarlos en cuenta como ingenieros. Bueno, dicho esto, les agradezco su atención y también agradezco a los organizadores por invitarme a este evento. Gracias.